Comienzo un nuevo párrafo, subo otro escalafón Soy el Empire State, soportando a King Kong Mi misión no es imposible como la de Tom Soy leyenda como Speed, o el látigo de Indiana Jones Flow no tiene precio como el show Tiro piedras como Sponthrow, revivo como el crow Me llaman John Doe, mi fra se va a decir condón Vengo del Congo, soy un salvaje, lo difongo Dime que más rock arriba el ring Yo poseo el swing, el jingle, el tris y viola el fin Me conocen sin recorrer tantos links Un rapero como James Brown, también como Old Green Mis notas son blancas, negras, grigueñas Gigantes, pequeñas, corcheas, risueñas Es el regalo que me trajo la cigüeña Y desde ese día le doy rap como leña Si tropiezan con este animal Soy la mística de un arrecife de coral Un poeta viviendo en el mundo real Y si no escribo me siento incompleto como un decimayo No soy el rey, soy Sherlock Holmes en la pista Soy la falla de pista de selectrista De día puedo ser tu amigo, de noche tu enemigo Como Schofield y la compañía Melodía en tus oídos hasta el final de tus días Tu alegría bajo el sol con una cerveza fría Si mi letra es melancolía, como el sesante a leer Hoy no se hacía, sangría no existe Característica de este enciso estripe Al convertirme en el paño, un muro de tu gripe Escupo en la moda, soy clásico como los flippers Comienza el rito, el grito del erudito El manuscrito escrito con lápiz grafito lo admito Si una palabra la repito, maldito que escribe sabroso como un lomito Disfruto del fruto y percuto a cada minuto Feliz sobre el pandero como un canuto bruto Sobre el ritmo con los brocas muto Astuto, letrista, lampista, por nada permuto Más duro y maduro el rap, exigente laburo Me pongo de pie contra el depuro como Carcuro Sin Gabi ni Arturo, dando brinco hacia el futuro Junto a los peores de Chile, vamos todos contra el muro Estos trenes que nadie nos frene, ni la rana rene Precarios del barrio, si vienes, que somos N Si en a las tampidas sabrán de dónde proviene Sonar a de Tanga, Mandapia, hasta las lomas de Cauquenes Si te preocupa, que escupa en Calcuta y la Yuta Si comes puta, chatarra, en vez de pantrucas Si olvidas la ruta, el sonido de la trutruca No te preocupes, también se venden las putas Mi rap te educa y nica por Luca caduca Le mueve la nuca a los cráneos sin peluca Fron Puerto Mone, donde se ubica la ruca Se le cruz con azúcar, mutante con su bazooka No te preocupes, también se venden las putas No te preocupes, también se venden las putas